El Comparo Tira porra, si te daré, un día o el otro no te fará vez. Ahora acá, hacemos no fraveyes, pero tú de fraveyes, ¿eh? ¡Justa te agradece! ¡Hostia! Venga para largarle, tíreme dos, vayá. ¡Es que son bellos! ¡Es que es eso! ¡Es vecho paulón! ¡Es vecho paulón! ¡Ah, ah, ah! ¡Me pudo a parar! ¡Sí, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Tú que la otra! ¡Las su! ¡Tú que la otra! ¡Tú que la otra! Waz por día la otra! ¡Alguna! ... ... Gracias. 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 ¡Wow! ¡Siento que se ha ido! ¡Pas se tira medio que estoy! Pero ahora hacemos parte. Hacemos ayudar que no echara. Ahora yo fuera menos madre para allá. Sí, está. Sí, está bien. Está bien, tranquilo. Es horrible con esto. El mundo, no voy a entrar en la parte. ¿Mai? ¿Parte sí, hermano? Sí. ¿Por qué está bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Por qué? la voleva tornar a vendre ah, tirate via la gasta ma eri que i nani que? ella era de que le piccole, ma esta cual e una de las gaseñas, e neanche de las più piccole el povero ella vuol tornar dentro cara